Hace un mes Hace un mes que no suspiro, apretado entre tu brazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy entre tu brazo Hace un mes que estamos lejos, saboreando esta negrura Hace un mes que estamos lejos, saboreando esta negrura Tú pensando en mi tristeza, yo pensando en tu amargura Tú pensando en mi tristeza, yo pensando en tu amargura Hace un mes, hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy entre tu brazo Siempre te llevo en la mente Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy entre tu brazo Siempre te llevo en la mente Hace un mes, hace un mes que no estoy entre tu brazo Dulce y fresca, dulce y fresca Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy entre tu brazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes, hace un mes 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca volver a los guayabales Y aquellos habanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes Y los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio Que es donde tú reposas cuando caliente el sol Vivo aquí Pintando el paisaje sabanero Porque allí Es donde están todos mis recuerdos Vení Corazón, vení Vení Más cerca de mí Ven a consolarme, ven a acompañarme Ven, ven a besarme como aquella tarde Ven a consolarme, ven a acompañarme Ven, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá Como aquella tarde que me besó Como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes besar Como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes besar Música Música ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Buscando a su palomito que se ha herido Pasan la noche buscando sin encontrarlo Pensando que con besitos puede curarlo Y solamente yo no tengo a nadie Que con mis mozos y besos quiera curarme Y solamente yo no tengo a nadie Que me de sus piquitos para curarme Ven palomita, ven Ven palomita, ven Ven palomita, ven Ven palomita, ven Si la paloma encuentra su palomito Seguro que lo cura con su piquito Si la paloma encuentra su palomito Seguro que lo cura con su piquito Y solamente yo no tengo a nadie Que con mis mozos y besos quiera curarme Y solamente yo no tengo a nadie Que me de sus piquitos para curarme Ven palomita, ven 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 palomita, ven Ven palomita, ven palomita, ven palomita, ven palomita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita y decirte despacito que sabe cuantas cositas Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita y no creo que te moleste si te beso en la boquita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerrita Quiero sentarme contigo en la yerrita Y darte mi cariño sin responder mis caricias Quiero sentarme contigo en la yerrita Quiero sentarme contigo en la yerrita Y decirte despacito quien sabe cuantas cositas Quiero sentarme contigo en la yerrita En la yerrita, en la yerrita Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita 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 En la hierbita, 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 en la hierbita ¡Gracias! 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 Tamarindo para las mujeres que están tanto, tú eres muy lindo Tamarindo Y mi mujer me pide uno, le llevo uno Me pide dos, le llevo dos Me pide tres, le llevo tres Voy a tu rama y luego me guito, tamarindo Uno, dos y tres, 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 tamarindo ¡Ajá! Llegó la hora del sabor Ahora tenemos el gran problema de las vocales ¡Vaya, qué rico, mi niña! ¡Camina! ¡Ahí! Sabemos que pa' gozar motivos hay que tener Cantándole a las vocales nos vamos a entretener Aquel que inventó la A estaba con un problema Y cuando se lo explicaron De inmediato le exclamó ¡Aaah! ¡Aaah! Aquel que inventó la E Feliz estaba en el baile Y al ver llegar tu mujer De inmediato le exclamó ¡Eh! ¡Qué rico, mi niña! ¡Vaya, vaya! ¡A gozar! ¡Con sabor! ¡Vive! Otro que se iba a casar Apenas le preguntaron ¿Acepta usted a la chica? De inmediato le exclamó Aquel que inventó la O Seguro que era un gogó Y cuando ella lo besó De inmediato le exclamó ¡Oh! ¡Eso, cabrazo! ¡Vaya! ¡Ahí nomás! ¡Qué rico! ¡Ajá! ¡Sí! Mira cómo baila, mi amor Amparito, ¿y el aú qué? ¿El aú? La abuela de los espantes ¡Uuuh! ¡Di, lo! A, F, T, B, K ¡Qué bien! UBAJA 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 Una negra así y así, cuando bailaba la cumbia Mostrando su diente blanco, se reía Zara Muya Mostrando su diente blanco, se reía Zara Muya La nesta me hizo reír, que risa compadre chico UBAJA 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 ¡Los huelemos! ¡Hola Chico Cervantes! 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 Y yo que apenas la vi, me convertí en cumbiambero Y yo que apenas que la vi, me convertí en cumbiambero Con tu baile está lo mejor, la negra me hizo reír Con tu baile está lo mejor, la negra me hizo reír La negra me hacía así, que risa compadre Quique Ubaja, 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 ubaja Diviértete ese peri moriendo ¿Cómo lo mueven los yeteceros? ¡Fue! 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 ¡Vamos juntos aquí, tres! ¡Fue! 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 Las muchachas de esta tierra viven con la pata pelada Se levantan tempranito y es, con la pata pelada Y si van a la cumbiamba van, con la pata pelada Y si están cogiendo chance están, con la pata pelada ¡Ay! Con la pata pelada Brincan Con la pata pelada Cosan Con la pata pelada Y bailan Con la pata pelada Si están haciendo chichas están, con la pata pelada Y si van a la pachanga van, con la pata pelada Y si el novio las convidaban, con la pata pelada Y si tocan los tinegers salen, con la pata pelada ¡Ay! Con la pata pelada Brincan Con la pata pelada Cosan Con la pata pelada Y bailan Con la pata pelada ¡Ajá! Con la pata pelada Con la pata pelada Y si van a la pata pelada Epa Con la pata pelada Brincan Con la pata pelada Y gozan Con la pata pelada Y bailan Con la pata pelada Dímelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!